Para iniciar esta semana les compartimos el último reporte epidemiológico publicado por el Hospital Santa Rosa ayer 7 de junio a las 20 y 30 horas. El mismo indica que en nuestra ciudad tenemos dos casos positivos de coronavirus, 27 han sido descartados y no hay ninguno en estudio. Por otro lado les comentamos que el municipio de Chajarí ofrece un servicio de atención para adultos mayores y personas de alto riesgo. Se trata del programa En Casa Estamos Cuidados. Quienes deseen contactarse pueden hacerlo de lunes a viernes de 8 a 12 horas a través del celular 1546 1588. Para conocer más sobre esto conversamos con Marilina Robol que es integrante del equipo de la Secretaría de Ciudadanía e Inclusión del municipio. Esta línea de atención cuenta con tres pilares fundamentales. El primero es un espacio de escucha y contención para los adultos mayores y los pacientes de alto riesgo. El segundo son actividades lúdicas y recreativas que elaboramos desde la Secretaría a fin de acercarles al domicilio en caso de que el adulto mayor o el paciente de alto riesgo lo requiera. Y el tercero es un servicio de ayudantes para la realización de compras y o trámites con dinero en efectivo. Una vez que el solicitante se comunica a la línea telefónica una de las chicas que estamos a cargo del servicio recepcionamos la demanda, tomamos los datos y a partir de ese momento se destina un ayudante por cada adulto mayor. El número telefónico es 1546 1588.